La sala de parto 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 Los enguesos también, güey. ¿Eh, Panorato? ¿Cómo está la venta? ¿Cómo está, jovencito? ¿Cómo le va? Dame dos ahí. ¿Cómo no, hermano? Mira, aquí tiene. Esto es todo frinquecito. ¿Cuánto hay? Aquí dos. ¿Y la bolsita? Hasta la cobro aparte, mijito, mijito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hoyito? Ustedes le pasan cadenados como las emisoras. Huevo, huevo. El huevo, el huevo. Venga, huevo. Buenas. ¿Cómo le va, don Honorato? Ay, pero si es candelaria. Venga, no, no. Aquí, entre huevo y huevo. ¿Y entre huevo y huevo? Pollito. Ay, don Honorato, dígame que pasé por la finca tuya, ¿no? Ay, la verdad, que está llengonita. Estaba llenita de margarita. Ay, sí, mire, eso está, eso está cundita de margarita. Para allá, para que usted se ve. Ay, qué bonita, ¿verdad? Ay, la verdad, que está linda. ¿Cómo hizo don Honorato? Porque antes no crecía. Ay, mire, usted no me lo va a creer, mire. Lo que pasa es que yo empecé, tú sabes, a echarle cáscara de huevo. Ay, empezó a comenzar a crecer. Mire, eso es así como, como por un milagro. Ay, la verdad, que parecía un milagro, está muy bonita, mon Honorato. Mi milagro es el suyo. Mire, porque usted no podía quedar en estado. Y mira cómo está suave, ese muchacho, está adelante. Día una cosa, aquí está en el margarito. ¿Y cómo hice? Gua, a mí también me le echaron clara de huevo a la margarita. Huevo, hueveiro. ¿Qué? Entre huevo y huevo, pollito. Está bien, ¿viste para allá? Yo ya estoy encajado. Hola, ¿eh? Me subo a un carrito y voy arrimao, me subo a un carrito y voy arrimao. Y la tarifita me tiene entostao, y la tarifita me tiene entostao. En el pie suelata, voy caramao. Y una vieja loca, me tiene pisado. Y me han escupido, cuando me he montado. Y la tarifita, me tiene entostao. La camionetita, me lleva apretado. En el pie suelata, voy caramao. Oye, oye qué rollo, oye qué rollo, oye qué rollo, oye qué rollo. Oye qué, oye qué, oye qué, oye qué, oye qué rollo. Mamacita, me lo me gusta cuando tú te montases la camionetita vieja. ¡Qué bien! La camionetita está torturada, la camionetita. Ella sube y baja, por el mismo lado. Ella baja y sube, por el mismo lado. En el pie suelata, voy caramao. Una vieja loca, me tiene pisado. Y me han escupido, cuando me he montado. Y la tarifita, me tiene entostao. La camionetita, me lleva apretado. En el pie suelata, voy caramao. Oye, oye qué rollo, oye qué rollo, oye qué rollo, oye qué rollo. Oye qué, oye qué, oye qué, oye qué, oye qué rollo. Mamacita, me lo me gusta cuando tú te montases la camionetita vieja. ¡Qué bien! Tengo ya una horita en ella trepao. Tengo ya una horita en ella trepao. Y los llamecitos, ya los tengo hinchado. Y los llamecitos, ya los tengo hinchado. En el pie suelata, voy caramao. Una vieja loca, me tiene pisado. Y me han escupido, cuando me he montado. Y la tarifita, me tiene entostao. La camionetita, me lleva apretado. En el pie suelata, voy caramao. Oye, oye qué rollo, oye qué rollo, oye qué rollo, oye qué rollo. Oye qué, oye qué, oye qué, oye qué, oye qué, oye qué rollo. Mamacita, me lo me gusta cuando tú te montases la camionetita vieja. ¡Qué bien! Chébelísimo, chébelísimo, chébelísimo.